Ven Ven a la casa los que son Si, si, si Dejala Alberto Hacemos un espacio Un espacio Saca la mano Otra ¿Me lees o sea? Si Deja, deja, deja tu mano Hay que ver si el blanco o el verde Vamos a proceder a pesarla Y despues la vamos a hacer una pequeña inserción Para ver de que se trata ahí Tiene Igual después la montaña aprueba Tiene 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 la balanza de atrás Tiene 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 Tiene